Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Presenta Campo, Café y Ciudad, con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. ¡Feliz día! Tengan todos bienvenidos a Campo, Café y Ciudad. Un programa dirigido a todos ustedes con gran placer desde Luz Radio 102.9 para toda Venezuela. Estamos complacidos de tenerlos acá y por eso damos gracias a Dios y a toda la Corte Celestial por permitirnos estar con todos ustedes. Y también agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten y a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias y escuchemos la lista de las emisoras donde somos retransmitidos durante todo este fin de semana. Campo, Café y Ciudad se retransmite en el estado Zulia, San José de Perijá por Sabana 98.5 FM Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM Machiques por Sierra 99.1 FM Santa Bárbara del Zulia, sur del Lago Estéreo 91.9 FM En Menegrande por la Supervoz de la Radio 88.9 FM En el estado Portuguesa en la Cari Guaraure por Radio Bar 102.9 FM En el estado Portuguesa en Turén por Espectáculo 100.7 FM En Guanare por Guanareña 98.3 FM En el estado Varinas, Socopó por Radio Premio 103.9 FM Santa Bárbara de Varinas por Sideral Estéreo 98.9 FM En el estado Táchira en Ureña por RBI 90.9 FM En La Fría por Sonora 89.5 FM En San Cristóbal por Éxtasis 97.7 FM En el estado Lara en Carora por Carora 100.5 FM En Sanare por Zaragoza Estéreo 96.1 FM En el estado Yaracuy en Chivacoa por Impacto de Luz 104.7 FM En el estado Apure en Mantecal por Mantecal 90.7 FM En el estado Huarico en Carabozo por Emoción 104.9 FM En el estado Mérida en Arapuey por Enlavías 100.5 FM En Canaguá por Progreso y Amistad 99.3 FM En Mérida por Fe y Alegría por la 105.9 FM En el estado Falcón en Mene Mauroa por Oasis 100.3 FM En Dabajuro por La Consentida 92.9 FM En el estado Monagas Caripito por Nuestra Tierra Radio 105.3 FM Y por Internet por la www.visionagropecuaria.com.be Y en diferido por el portal iberoamericano mundoagropecuario.com Campo, Café y Ciudad llegó a ustedes gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura Induzalca, la sal que une a los venezolanos Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano Asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo Asociación de productores agrícolas independientes Porque en PAI, sembrar es algo más Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación Ganavistro Restaurant, la excelencia en tu paladar Cultivar, pasión por el agro Mega Agropecuaria, donde encontrarás todo Agrinova, agricultura e innovación Las Plumas y Asociados Compañía Anónima Nacida de los agricultores, pensada para los agricultores Sumiateca, suministros y asistencia técnica agropecuaria Compañía Anónima, de la mano del agricultor agropecuario Coajos Vixa, hace los mejores quesos Laboratorio Bioblas, garantía de eficiencia y calidad Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario Agropecuario y mucho más Aso Productos Portuguesa, Sociedad Anónima El lugar donde encontrarás lo mejor Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería Honker, tu proveedor de confianza Servi Implementos Occidente, ordeño libre de estrés Para sus animales y para usted Agropica, contigo sembrando futuro Trabajaremos para ustedes en la dirección de la emisora La profesora Elizabeth Miquelena Verde En la producción general, Gustavo Gutiérrez y Moraima Gutiérrez Operadores, Ángel Villalobos y Osvaldo Quevedo En los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Certificado de locución 55.122 Bueno y vamos a entrar ya a nuestra primera sección Que es Agroeventos Y vamos a tener como invitado Que ya lo tenemos en línea A Gerardo Socorro, presidente de Ganaderos de las Piedras Gadelpi De la zona perijanera Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo está todo? Bienvenido a Campo Café Ciudad Muy buenas tardes, gracias por la invitación Amigo Norberto Bueno, por acá estamos a la orden y queremos que nos cuentes Háblanos qué están celebrando en Gadelpi Y qué es lo que se están preparando para realizar Desde allá de esa zona tan hermosa De las Piedras de Perijá Sí, tenemos una feria agropecuaria Ahora el 24 de septiembre Tenemos un evento, un Zoncar El próximo fin de semana Tenemos una feria expo comercial Tenemos este reconocimiento al productor Un productor agropecuario El ganadero del año, el señor Adolfo Romero Tenemos una subasta con unos mejores animales De la zona perijanera Animales élites, búfalos, govinos Toros reproductores, novillas, puras, F1 Esa subasta se va a realizar el primero de octubre A las 2 de la tarde, comienza Están totalmente invitados todos los ganaderos Del estado azul y de Venezuela Que nos puedan acompañar Van a ser bienvenidos para este evento Muy bien, excelente, Gerardo Eso, ¿dónde sería el lugar de realización De esos eventos que has mencionado? Que comienzan desde el 24, estoy entendiendo Pero que se prolongan hasta el 30 de septiembre E incluso el 1 de octubre ¿Es cierto? ¿Dónde se realizaría y cuál sería el horario? Sí, en la asociación de ganaderos de las piedras Perijá, Estado Zulia, municipio de Machique, Perijá Gaderpi, ganaderos de las piedras La feria se va a realizar en la misma sede De la asociación de ganaderos Si empezamos el día 24 de septiembre Con un soncar Y luego el próximo fin de semana Que comienza el 30 de septiembre Y primero de octubre ¿No? Y primero de octubre, correcto Y para nosotros Sí, la feria ecocomercial Donde tenemos ferias de comida Exhibición de maquinaria Implementos Medicinas veterinarias Insumos agropecuarios en general Los días viernes y sábado Y domingo Pero la subasta se va a realizar El día sábado A las 2 de la tarde Comienza el evento Muy bien Están totalmente invitados Todos los que nos puedan acompañar Se los agradecemos en el arma Este... Es para todo el público Ganaderos Que quieran mejorar el rebaño Su rebaño Hay toros reproductores Novillas Búfala Ajá Cuéntanos una cosa Vamos a contar Una cantidad de 70 animales Aproximadamente Ajá Eso te quería preguntar Por la ganadería Que va a participar ¿Representa a los productores De la zona A la ganadería Insigne de ese lugar ¿Cómo va Esa captación De los animales Que van para la subasta? Sí, hasta el momento Llevamos Llevamos Inscritos 70 animales Hay animales puros Varias Diferentes razas Igualmente con los búfalos Hasta el día de ayer Llevamos 70 animales Creemos que llegamos A los 120 animales Que van a ser Totalmente Subastados El día sábado Creemos Como años anteriores Siempre hemos Subastado Los animales Y salimos bien Bien parados En este evento Pues Se venden bien A buen precio El productor Sale contento Sí La subasta Es una gran oportunidad Para que los dueños De unidades de producción Puedan enriquecer Sus rebaños Mejorando la genética Seleccionando Y eligiendo Animales De alta calidad Esa es parte De la idea Y del objetivo De las subastas También Es cierto Los productores Se preparan Y se organizan Para captar Los mejores animales En ese momento Sí, claro Nosotros De los 70 animales Incriptos Ya van 40 Todos los reproductores Puros Bratman Jill Hay una variedad De todos los reproductores Que es lo que más busca La gente En este momento Para mejorar Su rebaño Actualmente Ya la leche Está repuntando Tiene buen precio Y va con alza Ya esta semana Tuvimos un aumento Más de la leche La carne También tiene buen precio Y va subiendo O sea El sector ganadero Está mejorando Este año Qué bueno Gerardo Cuéntame también Veo en la programación Que tienen unos actos De reconocimiento Incluso de homenaje Al ganadero del año Cuéntanos eso Sí El día Primero de octubre Tenemos El homenaje Al ganadero del año Al señor Adolfo Romero Este Por su trayectoria Y dedicación Al campo Una dedicación De tres, cuatro generaciones De su familia Gaderpi Le va a hacer Un reconocimiento Aparte También se le va a hacer Un reconocimiento A distintas personalidades Del municipio Como periodistas Doctores En fin Hay varias personas Que se les va A dar un reconocimiento Por su trayectoria No todos Son en Provercampo Hay otros Que en otras ramas Pues Eso se va a realizar El día sábado El sábado Junto con las luces Correcto O sea que entiendo Que el sábado Va a ser como Los actos centrales De la celebración De esta expo comercial Y subasta ganadera Que se realizará En Gadelpa Estamos conversando Con Gerardo Socorro Presidente De ganaderos De las piedras Allá en la zona De Machiques De Perijá Cerca Muy cerca De Machiques Se encuentran Las piedras Todas las productores Que nos escuchan Del resto De Venezuela Conozcan Este es un lugar Privilegiado Donde hay una ganadería De altísima calidad Y de gran trayectoria ¿Cómo está el ambiente? ¿La gente? ¿Cómo está recibiendo Esta invitación En el pueblo? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo está el nivel De ánimo De entusiasmo De la gente Para esta fiesta Gerardo? No, no Hemos tenido Muy buenas expectativas Y hay mucha gente Que nos ha llamado De otras partes De otras partes Del estado Zulia De Carora Barquisimento Que quieren venir A la subasta Y nos han pedido Que los tomemos En cuenta Que cuente Con el apoyo De ellos Y bueno Y aquí estamos Con las manos abiertas Para recibir A todo el que venga Que nos pueda ayudar Que nos apoye Aquí estamos Para ayudarnos Ajá Cuéntanos Otra cosita Gerardo Las personas Que quieran Conseguir mayor Información De la programación ¿Tienen ustedes Alguna Red social Una cuenta En alguna De las redes sociales Un contacto Un correo electrónico Donde la gente Pueda solicitar Información Sí Nosotros tenemos En las redes sociales En Instagram Se llama Nuestra página Se llama Gadelpi Gadelpi Uno Ahí nos pueden Escribir Por mensaje Y gustosamente Le vamos a A responder Para cualquier Información Si quieren Traer animales Para subastar También Todavía hay Oportunidad De inscripción Si quieren Reservar Una habitación En los hoteles De aquí Del municipio También nos Estamos Tres Para colaborar A ayudarle Excelente Muy bien Y lo que También quería Comentarte Gerardo Las personas Que están Interesadas En saber A lo mejor Quieren preguntarse ¿Tiene algún costo? ¿Hay que pagar algo Por participar En las fiestas Como tal? No me estoy Refiriendo A la subasta Porque a lo mejor En la subasta Se tienen que Incribirse Para participar O para asistir A la subasta Toda esa información Es ¿Hay que pagar Algún monto? No, no Totalmente Gratuito Totalmente Gratuito Ahí El día Viernes Que es 30 de Septiembre Es totalmente La entrada Y igualmente El día De la subasta Es totalmente Gratis Va a haber Refrigerio Este Un almuerzo La cena Totalmente Gratis También Para todos Los ganaderos Que quieran ingresar O sea Va a ser un evento Que no se va a cobrar Nada en la puerta Nada en absoluto Eso es algo Eso es algo que corre Por la casa Por nuestra cuenta Muy bien Bueno Muchísimas gracias Gerardo Socorro Presidente De ganaderos De las piedras Que nos está hablando E invitando A toda la comunidad Y ya Antes de cerrar Te voy a dar Un minuto Final Para que te despidas Y hagas el llamado A los que quieras realizar Pero estoy notificando Que estamos conversando Con Gerardo Socorro Presidente De ganaderos De las piedras Sobre este evento Que Gadelpi Nos invita A la expo comercial Y subasta ganadera 2022 Adelante Gerardo Un minuto Para que Te despidas Y hagas la invitación A este gran evento Si Muchas gracias Amigo Norberto Por darme la oportunidad Este Y dirigirme A los A los amigos productores Les hago la invitación Para el día Primero de octubre Día de la subasta Feria de comida Feria expo comercial Atracciones infantiles Este Una serie de eventos Que se van a hacer ese día Les agradezco Este El acompañamiento De toda aquella persona Que no pueda Estar presente ese día Y por Bueno Por acá tenemos Las puertas abiertas Cualquier Cualquier duda Cualquier Este Duda que tenga ahí Nos pueden escribir Nos pueden llamar A la asociación de ganaderos Gaderpi A la asociación de ganaderos De las piedras De Perigán Estado Zulia Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias A ti también Y a toda esa gente De las piedras Estamos agradecidos Y ya saben Entonces todos Invitados A la gran Feria Expo Estamos Voy a bajar de volumen Acá para que No nos Escuchemos Nosotros mismos Y saludamos Campo Café Ciudad Nos saluda A todos Y a los que están Desde fuera David López Desde Lima Perú Saluda El profesor Moisés Martínez Saludos Gracias Moisés Y a todos Y un saludo Muy especial A parte del equipo De Campo Café Ciudad Que se encuentra Ahora En el estado Portuguesa Porque nos están Representando En el aniversario De Agrinova Agronomía Agricultura E innovación Veinte años De aniversario Así que Muchísimas felicitaciones Para todos En ese gran evento Del aniversario De Agrinova Allí van a estar Personalidades Como el profesor Nero Naranjo Peter Thompson Andrés Delgado Estarán muchas actividades Y por supuesto Van a estar Werner Gutiérrez Yajaira Villalobos Representando Campo Café Ciudad Y transmitiendo Para nosotros Desde allá Manténganse atentos A las redes De Campo Café Ciudad Porque vamos a estar Recibiendo información Alirio Boscan Nos saluda Eugenio García Organicoa Canabalca Se han ido uniendo A la transmisión Y están Reportando La sintonía A través de la cuenta Instagram Bueno Muchísimas gracias A todos Vamos a continuar Nosotros acá Con Los que siguen Vamos a escuchar Quevedo Unos importantes Mensajes De nuestros Aliados Comerciales En Campo Café Y Ciudad Es momento De publicidad Si estás buscando Maximizar La productividad Y rentabilidad De tu inversión Agrícola Ven a cultivar Cultivar Te ofrece Insumos Para la producción Agrícola Y pecuaria Con productos De la más alta calidad También te brinda Asesoría profesional Con su personal Técnico Experto Y calificado Ven a crecer Con nosotros Somos cultivar Pasión Por el agro Laboratorio Bioblast Empresa Moderna E innovadora Especializada En desarrollo Y producción De probióticos Amigo productor Al suplementar La alimentación Con nuestros productos Refuerzas El sistema Inmunológico Mejoras La conversión Alimenticia Y maximizas Tus ganancias Ubícanos En Instagram Arroba Laboratorio Bioblast Teléfono 0424 668 3805 Bioblast Garantía De eficiencia Y calidad Ferretería Bicolor Mucho más Que una ferretería Aquí consigues Desde materiales De construcción Hasta las cosas Para tu hogar Productos importados Y nacionales 20 a bicolor Ubícanos en San Francisco Vía Perijá En Instagram Arroba Bicolor Ferretería Atención y pedido Vía WhatsApp Por el 0414 657 0530 Un país se alimenta Produciendo Y Venezuela Cuenta con la innovación De una empresa Comprometida en ello Hablamos de Mersan Nutrición animal Alimentos balanceados Medicinas veterinarias Desinfectantes Y más Compra directo En agrotiendas Mersan Al mejor precio Con calidad Servicio y asesoría Garantizados Mersan Está en toda Venezuela Te gustaría disfrutar De un jugoso asado Con churrasco de solomo O unos medallones Del humito Bañados en salsa pimienta Un delicioso pollo Con espinaca Y salsa parmesana Cremosa Pasta cuatro quesos O risotto De camarones Ganavistro Restaurante El sitio perfecto Para compartir Avenida Bolívar Centro Comercial Aganago En Santa Bárbara Del Zulia Ganavistro La excelencia En tu paladar En Induzalca Nos encargamos De producir Distribuir Comercializar Salmuera Sal refinada Molida E industrial Para abastecer A los sectores Alimenticios Agropecuarios E industrial Con los más Más elevados Estándares Tecnológicos De calidad Para satisfacer Las necesidades Y exigencias Induzalca Monte Blanco Cruz de Oro Y Cóndor La sal Que une A los venezolanos Tecnoagua Te ofrece Una línea Completa De productos De reactivación Biológica Para el tratamiento Integral De suelos Y cultivos Ubícanos En Twitter O Instagram Llama Al 0414 792 7548 O al 0414 856 3457 Mejora tus cosechas Y aumenta tus ganancias Con Tecnoagua La nueva agricultura En Home Care Importamos materia prima Fabricamos Y comercializamos Productos Utilizados con éxito En la higiene Y desinfección De instalaciones Y procesos De producción Camaronera Vacuna Bufalina Porcina Ovina Avícola Y la agroindustria Visítanos en Instagram Arroba Home Care Punto B E Llámanos Al 0412 294 2163 Te garantizamos Asistencia técnica Especializada Somos Home Care Tu proveedor De confianza Escuchas Campo Café Y Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición Bueno Bienvenidos De nuevo a Campo Café Ciudad Nos encontramos En Campo Café Ciudad Y vamos a entrar A la sección Acontecer Agropecuario Donde tenemos Como invitado Y ya está en línea Gómel Sierra Presidente De la Unión De Ganaderos Del municipio Rosario De Perijá Del estado Zulia Ugabi Bienvenido Gómel Sierra A tu programa Campo Café Ciudad Un placer Y un honor Tenerte acá Con nosotros No El placer Es mío De verdad Estar en este Prestigioso programa Que sale En toda Venezuela Porque en cualquier Parte De la geografía Nacional Está una emisora Que se enlaza Con Campo Café Ciudad Estás tú Y está el profesor Guánez Gutiérrez Mi gran amigo Y de verdad El honor es mío Participar Te repito En ese prestigioso Y escuchado programa Muchísimas gracias Y viniendo de ti Pues es un gran honor Conociendo tu trayectoria Radiofónica también Que nos haces eco allá En esa hermosa tierra De la Sierra De Perijá Que hace honor A tu apellido también Gómez Sierra Y la emisora Sierra Y toda la gente allá De la Sierra De Perijá Hoy vamos a hablar De un tema muy importante Que nos vienes a traer Que es La cuadragésima Feria Agropecuaria Y Ganadera De la Villa del Rosario Dos mil veintidós Y por qué la llaman La Feria Tricentenaria Bueno, sí, Norberto Efectivamente Después de un letargo En la parte ferial De unos siete Ocho años Producto de la situación País Producto de la situación Pandemia Producto de Las políticas Implementadas Por el gobierno Que no Terminaban de engranar Y el sector Estaba muy deprimido Y bueno Una serie de Vamos a decir así De cosas De actividades De tanto Que pasó en el país Que no nos Permitía realizar Este tipo de eventos Hoy Ya luego Ya el país Desde el punto de vista Vamos a decir así De salud Medio estabilizado Y Con otros horizontes En la producción Agropecuaria Hemos decidido Hacer estas ferias Agropecuarias Luego que ya Otros estados Otros municipios Y otras asociaciones Se han realizado Este tipo de actividad Nosotros comenzamos Veintiocho y veintinueve De septiembre De este mismo mes De este año en curso Con unas jornadas Agropecuarias Veintiocho y veintinueve Veintiocho la parte Teórica La parte Donde va Se va Al sitio Una serie de profesionales De la facultad de agronomía Algunos de la empresa privada Y el veintinueve Con un día de campo Para poner en práctica Lo que por supuesto En teoría Se dio el día anterior Continuamos El sábado Primero de octubre Con la gala Del ganadero Es el día del ganadero Que por tradición Se ven haciendo Todos los años Que hubiesen festividades De feria Este año Tenemos una modalidad Tenemos Vamos a decir así Una iniciativa Y una primicia Que ya La hemos dado A algunos medios de comunicación Porque creo que estamos en deuda Con la parte femenina Con las mujeres Que se dedican A la actividad agropecuaria Las mujeres Que realizan Cualquier otra Actividad paralela Porque llevan la casa Son empresarias Muchas veces Con otro equipo De rubro Como por la parte Educación Pero también Llevan Esa parte Fundamental Que es Administrar E ir Y funcionar Y poner en funcionamiento Vaca redundancia Los fundos agropecuarios Este año Ese día Las tres galardones Que por directiva Del año 73 Se han ido E implementando Es el ganadero del año Recae en una señora La señora Carmen Teresa Finol de Fernández Ganadera del año Y dos Premios adicionales O dos menciones Que se realizan aquí Que Honor Mérito al trabajo También recayeron En dos profesionales Del agro Pero también Profesionales A nivel universitario Y me refiero Al ingeniero Saida Romero Ingeniero civil De profesión Pero al frente De la unidad De producción De su familia Igualmente La señora Isabel Cristina La licenciada Isabel Cristina Romero De Sandoval Que igualmente Mantiene una empresa De educación privada Una escuela privada Pero también Por muchos años Hace más de 35 40 años Mantiene el frente De la finca De la familia Y hoy Con una finca propia Tenemos esos tres galardones Y esas tres personas Son mujeres Excelente Muchísimas felicitaciones Por esa iniciativa Tan importante De dar un reconocimiento A un ser especial Como son las mujeres Gracias a ellas Estamos nosotros presentes Y ellas han logrado Aplicar mucho De lo que son De lo que llevan En cuanto a Administrar un hogar También a administrar Una empresa ganadera Como lo hemos visto Y lo hacen Excelentemente bien Conozco muchísimos casos Muy cercanos Donde puedo dar fe De que es así Así que Gran acierto El de Ugabi El de hacer Un reconocimiento En tres niveles A tres damas De De su Gremio Y felicitaciones Por esa iniciativa Ajá Gómel ¿Qué otras actividades Están realizadas Y en qué fechas? Así es Bueno Continuamos con la Feria Exposición Exocomercial y Ganadera Dos mil veintidós Y se llama Tricentenaria Porque precisamente Coincide Con el aniversario Número trescientos De la vida La vida cumple Trescientos años De fundación De tal manera Que entrelazamos Dentro de las actividades Del aniversario De los trescientos años Esta gran feria Exocomercial Tenemos el miércoles doce De octubre La inauguración Con un gran desfile Que comienza A las once de la mañana Y la inauguración Debe estar a eso El orden de las cuatro Cinco de la tarde Hasta ahora Contamos con la presencia Del presidente De la Federación Nacional De Ganaderos Armando Yacín Pero también Con el gobernador Del estado Manuel Rosales Guerrero Así como el alcalde Por supuesto En otro municipio Pero hasta ahora Ellos han confirmado Para inaugurar Con un gran acto Porque tenemos La parte cultural Aunada O vamos a decir así En concordancia Con la muestra Ganadera Ese día Se hacen Un pequeño muestreo De lo que va a ser La feria De los animales En concurso Pero además El gobernador Tiene Una deuda Con el municipio Según él Donde estaba Anunciado aquí Trescientos músicos Para la vida Y ese día Es posible Que ese evento Se realice en el parque En el marco De la inauguración De la feria Eso es El miércoles doce Día de la resistencia indígena Que se está pensando Hacer un desfile Medio alegórico A ese día Tan importante Como es el día De los indígenas Continuamos El jueves Trece Viernes catorce Domingo quince Y sábado dieciséis Esos días Ya así comienzan Los juzgamientos En forma Y quisimos hacer Un día más Para hacer más Prácticos Los juzgamientos Porque a veces Se veía un poco Por la cantidad De animales Que hasta ahora Han casi confirmado Unos han pagado Otros están esperando Por cancelar su inscripción Por cancelarla Aproximadamente Unos doscientos animales Que van a estar En exposición De las razas Brahman De las razas Cebuina En general Tenemos también Mestizos Mestizos Puros Para los suizos Este humo Con la participación De muchas empresas Entre ellas Bulsemen Y Ligateca Que son insignes En nuestro estado Como las únicas Empresas Que procesan O que extraen Cebuina De feria Para también Darle oportunidad A ese talento musical Y cultural Local Esas son las actividades Que hasta ahora Tenemos planificadas Esperamos reiterar La invitación A todo el occidente Del país A toda Venezuela Y también es posible Que contemos Con asistencia Del alcalde De La Guajira Del alcalde Específicamente De Rivacha Y otros alcaldes Porque el alcalde Rosario Pereja Y recién visita A ese departamento De Colombia De hermanos País Colombiano Este Es la Que se ha confirmado También la visita En esos días Festivos Y la feria 45 Que se va a realizar Aquí En Rosario Del Perija Bien interesante Eso último Que acabas de mencionar También Este Gómel Sierra Recordamos a toda La audiencia Que estamos conversando Con Gómel Sierra Presidente De UGAVI De la Unión De Ganaderos Del municipio Rosario Del Perija Quien nos está hablando De lo que va a ser La celebración De la 45 Feria Agrocomercial Y Ganadera De la Villa Del Rosario 2022 La feria Tricentenaria Eso que estabas Mencionando Es importante Es porque No podemos seguir Viviendo de espaldas A nuestros vecinos En este caso Ustedes tienen La cordillera La Sierra De Perija Y del otro lado Está una faja Muy importante De producción Ganadera Agropecuaria Que se encuentra En el vecino país Y entrelazar Alianzas Que puedan fortalecer El sistema De producción Y la sostenibilidad De los mismos Yo creo que Todo lo que apunta A eso Debemos Estar ganados Ya no Como vecinos Que estén En disputa Sino que Somos aliados Qué interesante La posición Que ha adoptado El alcalde Y ustedes también Como pobladores De esa región Así es Y lo digo A pregunta también Porque luego De la feria Se va a realizar Un encuentro Binacional Y el alcalde El Rosario de Perija Ha insistido mucho En la participación De Rosario de Perija Como pueblo Como vamos a decir así Como territorio Limítrofe con Colombia Lo que permitiría De una vez por todas Además del anuncio El gobierno De abrir la frontera Y por lo menos La gente decía hoy Comentábamos entre nosotros Que la frontera activa Parece para el gobierno Nomás la de Santander Y la frontera De La Guajira Venezolana Por parte del Estado Sur Con el departamento De La Guajira Colombiano Es mucho más activa Y nunca ha estado cerrada La gestión Que puede traer Infinidad de negocios Infinidad de intercambios Comerciales Que beneficiarían Tanto al país A los hermanos colombianos Como a los hermanos venezolanos Y eso esperamos Que sea pronto Porque de verdad Que no se justifica Que nuestras fronteras Hayan estado cerradas Por tanto tiempo Con un país Fundado y liderado Por el mismo Simón Bolívar El padre De la patria Y que nosotros Tengamos las fronteras Cerradas con nuestros hermanos Colombianos Así es Bueno Gómez Un minuto final Para que des los contactos Telefónicos Donde las personas Pueden conseguir Información Ampliar Y si les interesa Asistir a sus actividades Y hágase un llamado A participar En estas festividades Que ustedes realizan Que son bien reconocidas Porque yo recuerdo Desde que yo era estudiante De agronomía Nos escapábamos Y nos íbamos para allá Para esas grandes ferias De la Villa del Rosario Así que Este minuto Para que tú te despidas Y hagas el llamado Y hagas el anuncio De donde contactarlos Ustedes Bueno si es En las redes sociales Y de verdad Norberto Agradecido por esta oportunidad Que me brinda Campo, Café y Ciudad De dirigirme a toda La vasta audiencia Que ustedes tienen A nivel nacional Y internacional A través de la internet De poder hacer Una invitación general Que nos visiten Este pueblo hospitalario Este pueblo solidario Este pueblo que lo va a recibir Con las manos abiertas Y va a dar Lo mejor de sí Y los productores agropecuarios Van a tratar En lo posible De traer sus muestras Y enseñar al país Que en el campo Es la solución Así es Muchísimas gracias A ti Gómel Sierra Y a todos los productores Amigos de allá De la Sierra de Perijá De la Unión de Ganaderos Del municipio Rosario De Perijá De Ugabi Muchísimas gracias Y ya saben a todos La invitación Para que en esto Desde el 12 al 16 de octubre Se unan a la feria Allá en el parque Azael Martínez En la cuadragésima feria Agrocomercial Y ganadera De la Villa del Rosario Y ahora vamos A unos importantes Mensajes De nuestros aliados Comerciales En Campo Café Y Ciudad Es momento De publicidad Azoproco Somos una organización Dedicada a impulsar El desarrollo De la industria Camaronera En Venezuela Buscamos abrir Y consolidar Nuevos mercados Garantizando El cumplimiento De los procesos Y trámites Exigidos A nivel nacional E internacional Síguenos en Instagram Como Arroba Azoproco O escríbenos al correo Azoproco Azoproco Azulia Arroba GMAI Punto com A asociación de productores De camarones de occidente Orgullo de la acuicultura Venezolana Cada siembra de maíz Es una oportunidad Y en tus manos Está la decisión De comenzar Bayer te ofrece Las soluciones integrales Para ser más productivos Y en Azoproductos Portuguesa El lugar donde encontrarás Lo mejor del portafolio De Bayer Semilla de cal Y los productos Roundup Spectra Audax Alcistín Alengo Larvín Y desis Azoproductos Portuguesa Distribuidor autorizado De Bayer Nuestras redes sociales Arroba Azoproductos P Siembra calidad Y protege Tus cultivos Productor agropecuario Agricultor Compra original Y obtén la calidad Respaldo y garantía Del fabricante Y su distribuidor autorizado Proteja su inversión Siembra y cultivo Singenta Con la distribución Y respaldo Agrinova Garantizan sus formulaciones Brindándole asesoría Y asistencia técnica En el uso De sus productos Dile no Al contrabando Piratería Y falsificación Compra original www.agrinova.com.ve Los productores de queso Ya saben Cuál es el cuajo Más efectivo Económico Y rendidor Hablamos De los incomparables Cuajos Vixa Su preferencia Nos ha posicionado Como el cuajo Número uno En el mercado Y ahora Nuestro avance Es indetenible Gracias a ustedes Para pedidos Y asesoría Llama al 0414 639 6377 Síguenos en Instagram Arroba Vixa Azulia Cuajos Vixa Hace los mejores quesos En Agrícola Bicolor Encuentras Medicinas Vacunas Semillas Fertilizantes Materiales de construcción Plantas ornamentales Y mucho más Te ofrecemos gratis Asesoría técnica especializada Visítanos En el sector Los Robles Circunvalación número 2 Bajando por la Duncan A 300 metros Abiertos En horario corrido De lunes a sábado Comunícate al 0414 6570380 Agrícola Bicolor Todo para el productor agropecuario Kifuca Somos soluciones Para el agrovenezolano Fertilizantes De excelente calidad Y alto aporte nutricional Estamos en Araure En el centro comercial Plaza Mayor Y en Valencia En el centro comercial Concepto La Granja Ubícanos En las redes sociales Como Arroba Kifuca Ingresa a la www.kifuca.com O llama al 0412 268-7672 O al 0414 482-5900 Somos Kifuca Asegurando máxima nutrición Y rendimiento Al menor costo Agropica Entregar insumos de calidad Oportunamente Al sector agropecuario Es solo el primer paso Acompañarte día a día Mientras sueñas Y construyes tu futuro Es lo nuestro En el grupo de empresas Agropica La excelencia El trabajo La tecnología Y el amor al país Nos inspira A estar siempre Contigo Sembrando futuro Arroba Agropica Agropica En Agros Satisfacemos Las necesidades De nuestros clientes Para que optimicen Su nivel de producción Con profesionales Calificados Ofrecemos Asistencia técnica Y productos De la más alta calidad Para el sector agropecuario Ubícanos en Instagram Arroba Agros Be Atención y pedidos Por el WhatsApp 0424-609-4329 Agros Somos asesores En soluciones integrales Bueno continuamos acá En Campo Café Ciudad Y vamos ahora A deleitarnos Con La siguiente El siguiente tema Que es La gota Gota Es de Luis Fernando Borja De género tropical Letra de Juan Carlos González Escuchemos De forma inesperada Te encontraré Quizás a destiempo No lo sé Contigo soy graduante En disimular Por ir en contra De mi voluntad Callando lo que siento Más he aprendido Que el tiempo Te da valor Ay puede que me equivoque O tenga la razón Mejor tomemos algo Para conversar Necesito con urgencia Confesarte que Muero por una gota 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 Que alborota Y que desboca El corazón Ay gota Gota Que provoca Y que desalta Mi imaginación Ay gota Tu gota Si tú me regalas Un beso Yo te baño El cuerpo Con cada nota De mis besos Los que he guardado Para ti Si tú me regalas Un beso Yo te baño El cuerpo Se ha vuelto Inexplicable Toda esta aventura Ay de piano a piano Descubrir lo que te abruma O que acelera el corazón Y ver posando a las estrellas En el firmamento Como las pecas Que adornan tu pecho Amor El arroyito Fuente De tu voz Gota Gota Que alborota Y que desboca El corazón Ay gota Gota Que provoca Y que desalta Mi imaginación Ay gota Tu gota Ay si tú me regalas Un beso Yo te baño El cuerpo Con cada nota De mis besos Los que he guardado Para ti Si tú me regalas Un beso Yo te baño El cuerpo Con cada nota De mis besos Los que he guardado Para ti Mi amor Agua y lluvia Que boja Tu pecho Yo te baño El cuerpo Sandalo Cacao Y limón Que trae el viento Que he guardado Para ti Besos Que no saben De tiempo Yo te baño El cuerpo Hay agüita Agüita Pa ti En todo momento Lo que he guardado Para ti Tú de piña Y de asarte A ropa Tú te baño El cuerpo Agüeyu La federación De ganaderos De la cuenca Del lago De maracaibo Fegalago En el marco De su asamblea Extraordinaria Y conjuntamente Con la federación Nacional de ganaderos Y Fede Cámara Zulia Invita al Expo Congreso Latinoamericano De ganadería tropical A realizarse En el Tibisay Hotel del lago De maracaibo Del dos Al seis de noviembre Conjuntamente Con la primera Expoferia Internacional Ovina Y Caprina Zulia Dos mil veintidós El Zulia Vuelve a ser Capital agroproductiva De Venezuela Recibiendo los principales Gremios empresariales Ganaderos Y agrícolas De todo el país Si deseas participar Como ponente O recibir información Sobre patrocinio Están Y conferencias Comunícate por el Cero cuatro Veinticuatro Seis cero nueve Cero cero treinta y cinco O por el correo electrónico Asamblea Fegalago Dos mil veintidós Arroba G-mail Punto com Zulia Capital agroproductiva Venezuela Bueno continuamos acá En Campo Café Y Ciudad Y vamos a darle las gracias A las personas que Están saludando Tenemos un mensaje acá Por el Facebook De Julia Jiménez Santiago Muchísimas gracias Están reportando Sintonía Y saludando Buenas tardes A todo el equipo De Campo Café Y Ciudad Desde Mérida En el municipio Tulio Febre Cordero Magnífica tierra Reproductora Gracias Julia Jiménez Santiago Siempre Fiel Y consecuente Ollente de este programa Y también aquí Todos agrotecnia Que son muy importantes De nuestros patrocinadores Los invitamos a que pongan Mucha atención a ellos En Campo Café Y Ciudad Es momento de publicidad Sumiateca Suministros Y asistencia técnica Agropecuaria Compañía Anónima Te ofrece Insumos agropecuarios Y asesoría técnica Profesional calificada Visítanos En la vía Palito Blanco Esquina de los Dulces A mano derecha O en nuestra sede AgropecShot Avenida Las Delicias Entre Pepe Luz Y el Mall Delicias Plaza Búscanos en Instagram Arroba Sumiateca Arroba AgropecShotBet En Servi Implementos Occidente Compañía Anónima Somos especialistas En salas De ordeño mecánico Diseñadas A tu medida Nuestra innovadora Tecnología De pezoneras triangulares Está diseñada Para reducir la mastitis Y la presencia De células somáticas Búscanos en las redes sociales Como arroba Servi Implemento Occidente Para brindarle La atención Que usted merece Servi Implementos Occidente Ordeño libre de estrés Para sus animales Y para usted Algunos miran la tierra Como el medio de la nada En cambio Para nosotros En Pai Después de fructíferos Veinticinco años La tierra sigue siendo El centro de todo Centenares de familias De Turén Esteller Y Santa Rosalía Han sido parte integral De este arduo Innovador esfuerzo Por transformar A la Asociación De Productores Agrícolas Independientes En una referencia productiva Para la región Y el país Y hoy Veinticinco años Después de aquel Paso al frente Que dieran Veintidós hombres Y mujeres Emprendedores Y enamorados Del campo El compromiso Con Portuguesa Y Venezuela Es aún mayor Porque en Pai Sembrar Es algo más Fegalago Somos una organización Gremial Sin fines de lucro Que agrupa A las asociaciones De ganaderos De la cuenca Del lago de Maracaibo Nuestro objetivo Es hacer de la ganadería Una actividad moderna Rentable Ambientalmente sostenible Y socialmente responsable Síguenos en Instagram Como Arroba Fegalago 1990 Federación de ganaderos De la cuenca Del lago de Maracaibo Unidad y organización Garantizando la eficiencia productiva Atención amigo agricultor Ganadero Médico veterinario Ingeniero agro Y todo aquel trabajador O amante del sector agropecuario Llegó al aliado Lo que estamos esperando Mega agropecuaria Recuerda Mega agropecuaria Es una aplicación Que puedes descargar En tu celular O tablet Y tendrás fácil Vinculación para encontrar Productos y servicios Del mundo agropecuario Medicinas Productos agropecuarios Maquinaria Es mega Es agropecuaria Es mega agropecuaria La aplicación Óscala Y descárgala En Play Store Y App Store En el grupo Las Plumas Comercializamos Distintas líneas de productos Para prestarles Soluciones integrales A los agricultores Por esto traemos Un portafolio musical Para tus siembras Los insecticidas Folclor y lambada Y los fungicidas Bossa nova Y percusión Productos Saab Agricultura Sin fronteras Adquiere calidad Para tus cultivos Con el grupo Las Plumas Consíguelos en todas Nuestras sucursales A nivel nacional Y síguenos en redes sociales Como arroba Grupo Piso Plumas Escuchas Campo Café Y Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición Así es Como dice nuestra Estimada amiga Moraima Gutiérrez La tía Mora Que hace con su voz Esa presentación Esa introducción A Campo Café Y Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición Y entramos A la sección Semillas Del saber Donde tendremos Como invitado Y que ya se encuentra En línea Al médico veterinario Juan Guillermo Villa Asesor De bienestar Y Bienestar animal Vamos a hablar Precisamente De un tema Muy importante Que es el manejo Del comportamiento Y el bienestar animal Así que Bienvenido Juan Guillermo Villa A tu programa Campo Café Y Ciudad Cuéntanos ¿Cómo estás? Profe Buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿Me copian? Excelente Te escuchamos bien Sé que estás lejos ¿Dónde te encuentras? Sí Estoy en Upata Donde no se mete la pata Estado Bolívar Bueno Qué bueno Que no mete la pata Y no se ponga a inventar A meter más nada Así que Bienvenido a su programa Campo Café Cuéntanos ¿De qué se trata Este tema Del manejo Del comportamiento Y bienestar animal Que sé que tiene otro nombre ¿Cuál es el nombre técnico Que se le conoce A este tema? Profesor Todo deriva De la palabra Etología Que esto Significa costumbres Logio El estudio De las costumbres De los animales Cuando uno estudia La etología Aplica en los animales Su manejo etológico Que es la manera Como le gustaría A ellos que los traten Como le gustaría A ellos que los traten Basado en Estudio científico A la vaca De ordeño A esta vaca Perijanera De ustedes No le gusta Que le griten No le gusta Que le peguen No le gusta Que le apuren Las razones científicas No le gusta Que le griten Porque sus orejas Se mueven Como parabólicas Y recogen Veinte veces Lo que yo hablo Entonces cuando yo hablo La vaca Escucha veinte veces Lo que yo hablo Y si yo grito Imagínese Esto le causa Más que no produce Se inmunosuprime Se enferma Se estresa Y desde el punto de vista Del bienestar animal Nosotros hablamos De las premisas De buen trato A los animales Pero también hablamos Del bienestar humano Porque cuando tratamos Bien a los animales Aprendemos a tratarnos Bien a nosotros mismos Entonces nosotros Vamos a las fincas A enseñar a las personas ¿Cómo tienen que ir A traer las vacas Al potrero? La persona más importante De un ordeño Es el arreador Lo que ustedes Llaman el jariador Porque un buen arreador Me permite Que las vacas De la leche Que tienen que dar Le voy a poner Un ejemplo Para que escuche Todas las personas Que nos están escuchando A lo largo del país Si se copia bien Puedo echar el cuento De por qué El arreador Es la persona Más importante Del ordeño Claro, claro Claro que sí Juan Guillermo Es importante Que se sepa Porque existe Como la creencia De que los animales Hay que tratarlos Así como dicen Como animales Pero resulta que no Que los animales Son susceptibles Y son vulnerables También A reaccionar De manera positiva Cuando los tratamos bien Y ya está Científicamente demostrado No es una creencia No es una utopía Es un término Estudiado Y comprobado Que cuando se tratan bien Hay beneficios Y hay resultados A favor Y si El productor El dueño De finca No tiene Un personal Calificado Para que maneje Bien su rebaño Pues puede sufrir Las consecuencias De ahí la importancia De por qué Un jornalero Un arreador Este bien preparado Y qué debe saber Qué es lo que debe saber Una persona Que trabaje con los animales Lo que tiene que saber Que cuando va al potrero A buscar las vacas Él en vez De ir a buscar Al potrero Debería acostumbrarlas A llamarlas Para que ellas Solas En la hora De la madrugada Puedan hacer El mecanismo Fisiológico Que le permite Dar más leche Que consiste En que la vaca Se tiene que parar Por su propia voluntad Se tiene que estirar Ella se estira Y cuando hace ello Ella despeca Cuando se logra eso No, ella Ella no va a despecar Ni en el camino Ni va a despecar En la vaquera Sino que queda Esa bosta Abonando el potrero Excelente Y Y lo más importante Cuando uno Bala al potrero Espera que la vaca Se estire Se pare Vaya a su paso Y no le pega O le maltrata Dentro del orden Y cuando le regreso Ella va a dar la leche Que tiene que dar Le voy a poner un ejemplo A mí me dicen Doctor Evalúa el ordeño Entonces yo me voy A la hora del ordeño Las levanto Las llevo Poco a poco A su paso Siempre al paso de ellas No al paso mío Ni del caballo Espero que reposen Ante los ordeños Me permiten Que no les peguen Con el micate Con la manea Que les partan la cola Y que vuelvan al potrero Entonces la gente Se da cuenta Que la leche Puede aumentar Entre un 5 días Hasta un 20% Entonces yo le digo Mire, la leche No está aumentando Es que esa es la leche Que las vacas Verdaderamente dan Entonces la pregunta Que yo les hago A los ganaderos ¿Cuáles son Sus arreadores? ¿Verdad? ¿Quién los capacita? ¿Y quién los supervisa? Los fines de semana Porque los fines de semana Es que ocurren La mayoría de problemas Con la baja de la leche Porque los fines de semana Nosotros tenemos en mente Que el fin de semana Es para descansar Para parrandear Pero la vaca Pero la vaca no tiene Conciencia de eso Entonces Uno ve la historia En las fincas Y los fines de semana Siempre la leche baja Porque el arreador Se quedó dormido En la madrugada Del sábado Del viernes Del domingo Y nadie lo supervisa En ese momento Entonces para mí El arreador Es la persona Más importante Del ordeño Y uno va a la finca Y cualquier Loco que mande Por ahí Cualquier niño Vaya y las trae Con un palo Entonces Uno se da cuenta Que por ahí Empiezan Los problemas De matita Y los problemas Reproductivos Los problemas podales Eso Eso tiene que ver Con el arreo Con el Con traer las vacas Del potrero Dentro del ordeño Hay que hacer silencio No pegarle No partir de la cola Hay una práctica A veces De partir de la cola A la vaca De la leche A la vaca Queda leche Entonces cuando Una vaca se parte Le partimos la cola A la vaca Le queda doliendo Esa cola partida Porque nadie Se la endereza Ni le cura analgésico Ese dolor Puede durar Hasta 22 días Imagínese Cada vez que ella Bate la cola Para espantarse Las moscas Ella se lastima Y si en esos 22 días Ella iba a entrar En un proceso Fisiológico De un celo O cualquier Proceso fisiológico Reproductivo Eso se inhibe Entonces muchas veces Muchas vacas Ese celo Se pierde Reabsorben Y Otra serie De procesos Fisiológicos Que ocurren Solamente Cuando yo le parto La cola A una vaca Y desde el punto De vista humano Hay que enseñar Al personal Que yo no le puedo Pegar a quien Me ha de comer O sea Si un ordeñador Ordeña una vaca Y de esa leche Viene su sustento No está bien visto Ante los ojos De Dios Y la sociedad Que le pegue A quien le ha de comer ¿Entienden? Entonces eso es parte De la teoría Y la parte práctica Que vamos a dar En el taller Que estamos promocionando Que no me acuerdo Que día es Usted me va a recordar Porque yo estoy aquí En la Plaza de Upata Bueno Esa era la siguiente pregunta Pero ya te la voy a hacer Entonces Porque sé que ya estás pidiendo Que quieres hablar de eso Cuando tú hablas De que es importante Que estén calificados Estén capacitados El personal Que va a trabajar Con los animales Y quien los supervisa Es importante también Que estén manejando El mismo código El lenguaje Entonces Es importante Que los ganaderos Inviertan Coloquen dinero Que es una inversión En capacitación Del personal Para que pueda Estar formado Y lograr Esas cosas Que tú estás diciendo Por eso Por esa razón En el marco Del Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical Que se va a realizar Aquí en Maracaibo El día primero De noviembre Previo al evento Se va a realizar Este taller Teórico práctico Sobre el manejo Del comportamiento Y bienestar animal Que se va a realizar En una finca De la agropecuaria San Miguel Fundo La Victoria En el kilómetro 60 De la vía Perijá Después de pasar El kilómetro 56 Hay una entrada De agroalimentos A la izquierda Por allí se entra A la agropecuaria Donde puede conseguir Información Ya le vamos a suministrar Pero lo importante Es que ahora manejamos De su facilitador Cuál va a ser El contenido Una persona Que se inscriba En ese curso Que va a ser El primero de noviembre Martes Primero de noviembre Escúchenlo bien Qué información Va a recibir De qué se va Cómo se va a preparar Y qué es lo que va a instruir Allí En ese Taller Teórico práctico Profesor Estamos conversando Y le pongo a toda la audiencia Que estamos conversando Con Juan Guillermo Villa Médico veterinario Asesor de bienestar animal Y que será el facilitador De este curso Que estamos mencionando Que se realizará El primero de noviembre Háblenos doctor Qué es lo que va A dictar usted En ese taller Bueno Además de hablar Y evaluar un poquito El ordeño Vamos a Hacer un trabajo Con los becerros Sobre todo En En el periodo sensible Que son los primeros 15 días de nacido Donde yo puedo Aprovechar Este periodo sensible Para hacer un adiestramiento Sin violencia Porque voy a dejar Dejar marcado Impreso Estampado Troquelado En la memoria del becerro O la becerra Todo lo que se le va a hacer Cuando sea adulta Entonces En ese En ese periodo sensible Vamos a hacer mucho énfasis Mucho énfasis En la cura del ombligo Desde el punto de vista De la etología Nosotros tenemos Una técnica De cura del ombligo Muy peculiar O muy particular Donde le enseñamos A la persona Cómo acostar un becerro Cuando usted agarra Un becerro Y lo derriba Y lo lanza Duro contra el piso Usted tiene una posibilidad Muy alta De que le desprende Un riñón O le fractura un órgano Porque está recién nacido Y usted lo amarra Y él puja mucho Y puede producir Una hernia umbilical Entonces nosotros Tenemos una serie De técnicas Donde enseñamos A las personas A acostarlo ¿Verdad? Y una vez que está En el piso Lo colocamos En una posición especial Para hacer la cura Del ombligo Porque para nosotros En los manuales De procedimiento O puntos críticos De control El evento El evento Más importante Más importante No hay un evento Más importante Que la cura del ombligo Entonces la metodología Me pregunta ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Quién lo supervisa? Entonces nosotros Hacemos mucho En la cura del ombligo Porque yo vengo Haciendo auditorías De ombligos Donde cada 15 días Una vez al mes Se revisan los ombligos De los animales Del primer mes de nacido Y le puedo decir Que en un 80% Siempre Los ombligos No quedan bien curados Al no quedar bien curados Se gastan mucho tiempo Dinero y energía En la cura Entonces la cura del ombligo Hay que hacerla Y hay que hacerla bien Porque entonces el animal Está sometido a una serie De patologías De enfermedades Y la inversión y tiempo Que se dedica uno En hacer estas curas Pues hoy día Con la situación Económica tan particular Hay que tener mucho cuidado Porque vamos a gastar Mucha saliva En enseñar A hacer una buena cura Al ombligo Para después enseñarles Cómo hay que adiestrar A la hembra Desde que está pequeña Y después cuando está Mauta Cuando está en ovilla Cómo se pasa Por la manga Cómo se hace la parte Cómo se hacen los arreglos Cómo se interpreta La conducta Identificar Cuáles son los dominantes Cuáles son los líderes Organizar los rebaños Y hacer un manejo General Y particular De animales O de rebaños Donde se cumplen Las premisas De bienestar animal Y yo parto De tres principios básicos Que es que a la vaca O a los vacunos No les gusta Que les peguen A ellos no les gusta Que les peguen A ellos no les gusta Que los apuren Y a ellos no les gusta Que les griten Entonces Bajo estas tres premisas Vamos a A invitar O van a asistir No sé cuántos productores Son que se van a El cupo creo que son De veinte o veinticinco Veinte Veinte es el cupo Admitido por usted mismo Vamos a tener veinticinco Porque hay Dos becas Para una escuela Granja Que está en la zona La escuela agropecuaria San Agustín Se le otorgaron dos becas Y al personal De la finca Donde se va a realizar Se le otorgaron Tres cupos Entonces Quedan veinte cupos Disponibles Para el resto Del personal Yo creo que yo Hace varios años Con la fundación Girar A la cabeza De nuestro querido Profesor Que falleció González Estagnaro Estagnaro Estuvimos creo que En esa finca En una jornada Internacional De ganar Una ganaría tropical Si mal no recuerdo Es correcto Si así Ahí mismo fue Y bueno Yo tuve la oportunidad De asistir por dos años A la facultad De agronomía Allá El doctorado De ciencias agrícolas Invitado por mi profesor De ecología Animal Antonio Landaeta Que me invitó A su materia Y bueno Tengo Cierta afinidad Con la universidad Del Zulia Con su facultad De agronomía Que tengo varios conocidos Tengo muchos conocidos En la facultad De veterinaria Profesores Amigos Que quiero Respeto Y admiro mucho Y muchos médicos Veterinarios Del estado Zulia Que visito Con frecuencia Entonces bueno La idea es que Estemos allá Pensando Y enseñando A tratar bien Los animales Así es Hay que tratar A los animales Como te gustaría Que te traten Para Para qué Para Primero para aumentar Nuestros ingresos El bienestar animal Es una Es una ciencia Eh Que siempre Desciende Los intereses Eh Económicos Del productor Para producir Eh Mejor Mejor Eh Cae Alimentos Proteínas De origen animal A bajo costo Y mejor calidad Así es Eh Pensando Que hay que Tratarlos bien Ok Bueno Eh Eh Recordamos a la audiencia Que estamos conversando Con Guillermo Juan Guillermo Villa Médico veterinario Asesor en Bienestar Animal Y nos está hablando Del próximo curso Que se va a realizar En el marco De La asamblea De Fegalago Y Fedenaga Y del Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical El día Martes Primero de noviembre Si usted quiere inscribirse Puede hacerlo Escribiendo al número De whatsapp 0424 685 500 O también En las redes sociales De Fegalago Y Campo Café Y Ciudad Bueno Eh Juan Guillermo Un minuto Para que te despidas De la audiencia Y tengamos La oportunidad De volver a escucharte Hablar de ese término Tan importante Del manejo etológico Bueno Primero Agradecido Con este Prestigioso Programa de radio A usted Profesor Por la invitación Cuenten con todo Mi apoyo Para este evento Tan importante Y contento De ir al Zulia Yo siempre he dicho Que yo soy De corazón Zuliano Desde mi pequeño Visito al Zulia A mí me encanta Maracaibo Y todo el estado Zulia Yo soy Aficionado De la gastronomía Zuliana Que para mí Es una de las mejores Del mundo Me emociono Cuando paso Este bendito Puente del lago Como si fueran Ustedes mismos Y El mensaje Bueno Que en medio De las adversidades Nosotros Contamos Con el apoyo Y Dependemos De los productores Del campo Que gracias a ellos Nosotros En la ciudad Son los que Comemos Y que sin ellos Nosotros vamos A desaprecer Que el futuro Está en el campo Que el verdadero Petróleo Es la leche El oro blanco Y que el Zulia Se caracterizado Por ser el primer Productor de leche Y de carne Y nosotros Los técnicos Del campo Estamos llamados A apoyar A defender Y acompañar A los productores Zulianos De Venezuela Y Latinoamérica Y que para eso Tuvimos la dicha De formarnos En universidades Públicas Donde A través De su Prestigio Y Y toda su Su logística Yo tuve la oportunidad De graduarme en la UCLA En el decanato De ciencia veterinaria Que me siento Super orgulloso De mis profesores Bueno Estamos llamados A eso Los que nos quedamos En este país Estamos apostando Por el país Creemos en Venezuela Creemos en su gente Y creemos Y sabemos Que el futuro Está en el campo No hay otra alternativa Así es El futuro Está en el campo Bueno Muchísimas gracias Juan Guillermo Villa Por tu participación Encantado de tenerte acá Y de esta manera Cerramos esta sección Semillas del saber Ya regresamos Con más De campo Café Y Ciudad En campo Café Y Ciudad Es momento De publicidad Si estás buscando Maximizar La productividad Y rentabilidad De tu inversión Agrícola Ven a cultivar Cultivar Te ofrece Insumos Para la producción Agrícola Y pecuaria Con productos De la más alta calidad También te brinda Asesoría profesional Con su personal técnico Experto Y calificado Ven a crecer Con nosotros Somos cultivar Pasión por el agro Laboratorio Bioblas Empresa moderna E innovadora Especializada En desarrollo Y producción De probióticos Amigo productor Al suplementar La alimentación Con nuestros productos Refuerzas El sistema Inmunológico Mejoras La conversión Alimenticia Y maximizas Tus ganancias Ubícanos En Instagram Arroba Laboratorio Bioblas Teléfono 0424 668 38805 Bioblas Garantía De eficiencia Y calidad Ferretería Bicolor Mucho más Que una ferretería Aquí consigues Desde materiales De construcción Hasta las cosas Para tu hogar Productos Importados Y nacionales 20 a Bicolor Ubícanos En San Francisco Vía Perija En Instagram Arroba Bicolor Ferretería Atención Y pedido Vía WhatsApp Por el 0414 6570530 Un país Se alimenta Produciendo Y Venezuela Cuenta con la innovación De una empresa Comprometida En ello Hablamos De Mersan Nutrición animal Alimentos balanceados Medicinas veterinarias Desinfectantes Y más Compra directo En agrotiendas Mersan Al mejor precio Con calidad Servicio Y asesoría Garantizados Mersan Está en toda Venezuela Te gustaría disfrutar De un jugoso asado Con churrasco De solomo O unos medallones De lumito Bañados en salsa Pimienta Un delicioso Pollo con espinaca Y salsa parmesana Cremosa Pasta Cuatro quesos O risotto De camarones Ganavistro Restaurant El sitio Perfecto Para compartir Avenida Bolívar Centro Comercial Aganago En Santa Bárbara Del Zulia Ganavistro La excelencia En tu paladar En Indusalca Nos encargamos De producir Distribuir Comercializar Salmuera Sal refinada Molida E industrial Para abastecer A los sectores Alimenticios Agropecuarios E industrial Con los más elevados Estándares tecnológicos De calidad Para satisfacer Las necesidades Y exigencias Indusalca Monte Blanco Cruz de Oro Y Cóndor La sal Que une A los venezolanos Tecnoagua Te ofrece Una línea Completa De productos De reactivación Biológica Para el tratamiento Integral De suelos Y cultivos Ubícanos en Twitter O Instagram Llama al 0414 792 7548 O al 0414 856 3457 Mejora tus cosechas Y aumenta tus ganancias Con Tecnoagua La nueva agricultura En Home Care Importamos materia prima Fabricamos y comercializamos Productos Utilizados con éxito En la higiene y desinfección De instalaciones Y procesos de producción Camaronera Vacuna Bufalina Porcina Ovina Avícola Y la agroindustria Visítanos en Instagram Arroba Home Care Punto B E Llámanos al 0412 294 2163 Te garantizamos Asistencia técnica Especializada Somos Home Care Tu proveedor De confianza Continuamos en Campo Café Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición Un saludo especial A nuestros Equipos representantes Allá en El estado Portuguesa A Werner Gutiérrez Mi compañero De acá De la voz De acá También De Campo Café Ciudad Y a Yajaira Villalobos Que dejaron Libre Al señor Richard Bermuda Está de su Cuenta Yajaira No te preocupes Que te está Portando bien Y Estamos también Contentos De esa Actividad Que van a realizar Allá en el Aniversario Número 20 De Agrinova Felicitaciones A esta empresa Aliada De Campo Café Ciudad Saludos Nos recibimos Algunos saludos Acá Norman Amati Nos saluda Desde el Instagram Y nos dice Saludos Al mejor Equipo El de Campo Café Ciudad Muchísimas Gracias También nos saluda Jorge Albazarte Y por el Facebook Nos saluda Yasmín Hernández Saludos Un fuerte Abrazo Lo recibimos Con gran Placer Yasmín Muchas gracias Saludos También Y bendiciones Que Dios Nos proteja Dice Verónica Artiga Amén Verónica Muchísimas Gracias Un saludo También a Celso Faltinell Presidente De Fede Agro Muchísimas Gracias Celso Amigo Por estar Siempre Atento A este Programa Que es Tribuna Y escenario Para ti Muchísimas Gracias A todas Las personas Que nos Envían Sus Saludos Especiales Para Campo Café Y Ciudad Vamos a Continuar Acá Este Unos Segundos Más Que Bedo No me No me Quites Todavía Por favor Déjame Un chancecito Que necesito Enviarle Un saludo Especial A todas Las personas Que se Han Conectado Y están Escuchándonos Ustedes No saben De la manera Cómo nos Apoyan Y cómo Apoyan El desarrollo Del agro Al hacer Eso Usted Como Consumidor Como Ama De casa Que se Entere De lo Que está Ocurriendo En el Campo Que esté Enterada De que Los alimentos Que usted Consume Que llega A su Casa Que prepara En la Cocina Vienen Del campo Y que Por eso Este Programa Se llama Así Campo Café Y Ciudad Hay Algunas Propuestas Por ahí Que nos Quieren Modificar Así que Vamos ahora A cumplir Unos importantes Mensajes De nuestra Emisora Escuchas Campo Café Y Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición La Federación De Ganaderos De la Cuenca Del Lago De Maracaibo Fegalago En el marco De su asamblea Extraordinaria Y conjuntamente Con la Federación Nacional De Ganaderos Y Fede Cámara Zulia Invita Al Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical A realizarse En el Tibisay Hotel del Lago De Maracaibo Del 2 Al 6 De noviembre Conjuntamente Con la primera Expoferia Internacional Ovina Y Caprina Zulia 2022 El Zulia Vuelve a ser Capital Agroproductiva De Venezuela Recibiendo Los principales Gremios Empresariales Ganaderos Y Agrícolas De todo el país Si deseas Participar Como ponente O recibir Información Sobre Patrocinio Están Y Conferencias Comunícate Por el 0424-609-0035 O por el correo electrónico Asamblea Fegalago 2022 Arroba Gmail Punto Com Zulia Capital Agroproductiva Venezuela En Campo Café Y Ciudad Es momento De publicidad Asoproco Somos una organización Dedicada a impulsar El desarrollo De la industria Camaronera En Venezuela Buscamos abrir Y consolidar Nuevos mercados Garantizando El cumplimiento De los procesos Y trámites Exigidos A nivel nacional E internacional Síguenos en Instagram Como Arroba Asoproco O escríbenos al correo Asoproco Roundup Spectra Audax Alcistín Alengo Larvín Y Desis Asoproductos Portuguesa Distribuidor autorizado De Valle Nuestras redes sociales Arroba Asoproductos P Siembra calidad Y protege Tus cultivos Productor agropecuario Agricultor Compra original Y obtén la calidad Respaldo Y garantía Del fabricante Y su distribuidor Autorizado Proteja su inversión Siembra y cultivo Singenta Con la distribución Y respaldo Agrinova Garantizan Sus formulaciones Brindándole asesoría Y asistencia técnica En el uso De sus productos Dile no Al contrabando Piratería Y falsificación Compra original www.agrinova.com.ve Los productores De queso Ya saben Cuál es el cuajo Más efectivo Económico Y rendidor Hablamos De los incomparables Cuajos Vixa Su preferencia Nos ha posicionado Como el cuajo Número uno En el mercado Y ahora Nuestro avance Es indetenible Gracias a ustedes Para pedidos Y asesoría Llama al 0414 639 6377 Síguenos en Instagram Arroba Vixa Zulia Cuajos Vixa Hace los mejores En Agrícola Bicolor En Agrícola Bicolor Encuentras medicinas Vacunas Semillas Fertilizantes Materiales de construcción Plantas ornamentales Y mucho más Te ofrecemos gratis Te ofrecemos gratis Asesoría técnica Especializada Visítanos En el sector Los Robles Circunvalación Número 2 Bajando por la Duncan A 300 metros Abiertos En horario corrido De lunes a sábado Comunícate al 0414 6570380 Agrícola Bicolor Todo para el productor Agropecuario Kifuca Somos soluciones Para el agrovenezolano Fertilizantes De excelente calidad Y alto aporte nutricional Estamos en Araura En el centro comercial Plaza Mayor Y en Valencia En el centro comercial Concepto La Granja Ubícanos En las redes sociales Como Arroba Kifuca Ingresa A la www.kifuca.com O llama Al 0412 268 7672 O al 0414 482 5900 Somos Kifuca Asegurando máxima nutrición Y rendimiento Al menor costo Agropica Entregar Insumos de calidad Oportunamente Al sector agropecuario Es solo el primer paso Acompañarte Día a día Mientras sueñas Y construyes Tu futuro Es lo nuestro En el grupo De empresas Agropica La excelencia El trabajo La tecnología Y el amor Al país Nos inspira A estar siempre Contigo Sembrando futuro Arroba Agropica Agropica En agros Estás en sintonía Y el amor Disponible Precios Referenciales De leche Queso Y carne En Zulia Siguen sumándose Expositores Al Expo Congreso Latinoamericano De ganadería De ganadería De ganadería De ganadería tropical Iniciamos Productores Agropecuarios Del municipio Varal Denunciaron Una situación Irregular Con el suministro De combustible A la maquinaria Agrícola Hasta 30 kilómetros O más Deben trasladar Los tractores Hasta las estaciones De servicio Para poder surtirse Con gasoil Aseguran Que las autoridades Se niegan A despachar El cupo Que les corresponde A cada unidad De producción El pasado 7 de septiembre Quedó establecido En la resolución Conjunta Número 109 Que todos Los ciudadanos Podrán realizar Grabaciones De los procedimientos A los que sean Sometidos En alcabalas Y puntos de control El documento Refrendado Por el ministro De defensa Vladimir Padrino López Y el de interior Y justicia Remigio Ceballos Se emite Tras las Recurrentes Denuncias De atropellos E irregularidades Por parte De efectivos Militares Y policiales En los puntos De control El programa Ugabi Informa Radio Arribó A 1100 Programas Transmitidos Desde Fegalago Felicitamos Al equipo De medios De la Unión De Ganaderos De Villa del Rosario Por la constancia Y dedicación A la difusión Del acontecer Agropecuario En la región Estos son Los precios Referenciales De los productos Ganaderos Del estado Zulia Leche caliente De vaca 035 Precio mínimo 050 Precio máximo Leche fría De vaca 035 Precio mínimo 050 Precio máximo Leche fría De búfala 053 El precio mínimo 067 El precio máximo Leche caliente De mezcla 042 Precio mínimo 050 Precio máximo Queso Semiduro 320 Precio mínimo 5 dólares El precio máximo Se aproxima El evento agropecuario El evento agropecuario Del año Cada vez son más Los expositores Que se suman Al Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical Que se realizará En el Tibisay Hotel del Lago De Maracaibo Del 2 Al 6 De noviembre Les narró Ginette Ochoa Con el 11.316 Del Colegio Nacional De Periodistas En Campo Café Y Ciudad Es momento De publicidad Sumiateca Suministros Y Asistencia Técnica Agropecuaria Compañía Anónima Te ofrece Insumos Agropecuarios Y Asesoría Técnica Profesional Calificada Visítanos En la vía Palito Blanco Esquina de los Dulces A mano derecha O en nuestra sede AgropecShot Avenida Las Delicias Entre Pepe Luz Y el Mall Delicias Plaza Búscanos en Instagram Arroba Sumiateca Arroba AgropecShotBet En Servo Implementos Occidente Compañía Anónima Somos especialistas En salas De ordeño mecánico Diseñadas A tu medida Nuestra innovadora Tecnología De pezoneras triangulares Está diseñada Para reducir La mastitis Y la presencia De células somáticas Búscanos en las redes sociales Como arroba Servo Implemento Occidente Para brindarle La atención Que usted merece Servo Implementos Occidente Ordeño Libre de estrés Para sus animales Para sus animales Y para usted Algunos miran la tierra Como el medio De la nada En cambio Para nosotros En PAI Después de fructíferos Veinticinco años La tierra sigue siendo El centro de todo Centenares de familias De Turén Y Santa Rosalía Han sido parte integral De este arduo Innovador esfuerzo Por transformar A la asociación De productores Agrícolas independientes En una referencia Productiva Para la región Y el país Y hoy Veinticinco años Después de aquel Paso al frente Que dieran Veintidós hombres Y mujeres Emprendedores Y enamorados Del campo El compromiso Con portuguesa Y Venezuela Es aún mayor Porque en PAI Sembrar Es algo más Fegalago Somos una organización Gremial Sin fines de lucro Que agrupa A las asociaciones De ganaderos De la cuenca Del lago de Maracaibo Nuestro objetivo Es hacer de la ganadería Una actividad Moderna Rentable Ambientalmente Sostenible Y socialmente Responsable Síguenos en Instagram Como Arroba Fegalago 1990 Federación de ganaderos De la cuenca Del lago de Maracaibo Unidad y organización Garantizando La eficiencia productiva Atención Amigo agricultor Ganadero Médico veterinario Ingeniero agrónomo Y todo aquel trabajador O amante del sector agropecuario Llegó el aliado Que estamos esperando Mega Agropecuaria Recuerda Mega Agropecuaria Es una aplicación Que puedes descargar En tu celular O tablet Y tendrás fácil vinculación Para encontrar Productos y servicios Del mundo agropecuario Medicinas Productos agropecuarios Maquinarias Es mega Y es agropecuaria Es mega agropecuaria La aplicación Búscala y descárgala En Play Store Y App Store En el grupo Las plumas Comercializamos Distintas líneas De productos Para prestarles Soluciones integrales A los agricultores Por esto traemos Un portafolio musical Para tus siembras Los insecticidas Folclor y lambada Y los fungicidas Bossa nova Y percusión Productos Saab Agricultura Sin fronteras Adquiere calidad Para tus cultivos Con el grupo Las plumas Consíguelos en todas Nuestras sucursales A nivel nacional Y síguenos en redes sociales Como Arroba Grupo Piso Pluma Estás en sintonía De Campo Café Y Ciudad Pues sí Estamos aquí entonces En Campo Café Y Ciudad Agradecidos Y contentos Con todos los que se han conectado Un saludo especial Que se acaban de conectar Yajaira Villarobos Y Werner Gutiérrez Y Joharvis También Sé que está por allá También Joharvis Villarobos Y un saludo a ellos Haciendo un trabajo importante A todos los que se han conectado Voy a nombrar Algunos de los que logré Visualizar acá Dayana Lulimar A Luis Landaeta A la gente de la Organización Integracionista Del Cacao En Venezuela Así que muchísimas gracias A todos ellos Alejandro Villasmil También A Cisco Morales Quien nos envió saludos A John211278 A Adolfo Arámbulo Muchísimas gracias Por sintonía A Rigoberto Rendiles Y a Larry León Por su conexión A Meche Que creo que es Mercedes Que se unió también Muchísimas gracias A todos los que se han Unido En sintonía Y quiero hablarles Antes de finalizar Este De dos eventos Sumamente importantes Que es El Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical En el marco De la Asamblea Extraordinaria De Fegalago Y Fedenaga Y la primera Expo Feria Internacional Lovini Caprina Zulia 2022 Cuando Del 2 Al 6 De noviembre De 2022 En donde En el Hotel Tibisay Del Lago Si quieres recibir Información Quieres participar Como patrocinante Tienes una empresa Que le conviene Y le interesa Ese Ese gran evento Pues todavía Hay oportunidad Conéctete Busque en nuestras Redes Y conseguirá La información Para que le envíen El patrocinio También hay otro evento Que se realizará Del 14 Al 15 De noviembre Y es en el marco Del 22 Aniversario De ASOPRO Con la asociación De productores De camarones De Venezuela Y en este año Justamente 2022 Que la FAO Ha decretado Como el año De la pesca Y la acuicultura Artesanales Se realizará En el Hotel Christop Del 14 Al 15 De noviembre Este gran evento Que se llama Foro Nacional Venezuela Pesquera Y Acuícola Así que Busque la información En la cuenta Instagram De ASOPROCO O escriba Al correo ASOPROCOZULIA Punto Capacitacion Arroba Gmail Punto Con ASOPROCOZULIA Punto Capacitacion Arroba Gmail Punto Con Y de esta forma Si usted tiene Una empresa Relacionada Con el sector De la producción Pesquera Y Acuícola Pues tiene La oportunidad De tener Su stand Allí Y si quiere Participar Pues también Allí consigue Toda la información Vamos nosotros A continuar Con los mensajes Que todavía Nos quedan Unos minutos De información Si usted Si usted Le interesa Este programa Pues Manténgase En contacto Con nosotros Usted puede Continuar Y ver La programación Si alguna persona Se lo perdió Pues puede Entrar en nuestra Cuenta del canal Youtube Campo Café Y Ciudad Y Ciudad Que es completamente Gratis Solamente usted Tiene que Suscribirse Y darle A la campanita Para que se Activen Las notificaciones Y de esa manera Van a llegar Todas las actividades Que nosotros Desde este canal De transmisión Multicomunicacional Que es Campo Café Y Ciudad Pues va a recibir Todas las cosas Que hacemos Desde programas De radio Actividades De capacitación Webinar Toda esa información Lo sacamos Por el canal De Campo Café Y Ciudad A ustedes Atentos a ello Y suscríbanse Para que de esa forma Apoyen El trabajo Que nosotros Hacemos acá En pro del desarrollo Del sector agropecuario Nacional Y en eso se encuentra Werner Y Yahaira Y Joharby Que se están En el estado Portuguesa Para transmitir Desde allá Mañana La gran fiesta Del aniversario De uno de nuestros Aliados Agrinova Que cumplen mañana Veinte años A todos ellos Muchísimas felicitaciones Y seguimos acá En contacto Nosotros En Campo Café Y Ciudad Nos preparamos ya Para ir cerrando No es así Mi amigo Que veo Que veo Y que veo Que veo Que está Que veo Que veo Muchísimas gracias A todos ustedes Nos preparamos Para cerrar Esta Esta programación Que le hemos hecho Para hoy Con mucho cariño Y mucho amor Y agradecemos a Dios En este momento Y les pedimos Que se cuiden Que este fin de semana Sea de mucho provecho Con mucha cordura Y con acciones Con medidas Para que no abusemos Y podamos seguir disfrutando De esta Venezuela Que como han dicho muchos La estamos componiendo Nosotros mismos Los venezolanos Que estamos acá Incluso los que están afuera También apoyando A sus familiares Así que a todos ustedes Muchísimas gracias Escuchen los mensajes Que nos quedan Que son nuestros patrocinadores Las emisoras Donde llegamos Así que Los esperamos En nuestra próxima emisión La semana que viene Y muchas gracias Por su sintonía Nos vemos En el próximo programa Muchas gracias Campo, café y ciudad Se retransmite En el estado Zulia San José de Perijá Por Sabana 98.5 FM Villa del Rosario Por Rosario 95.9 FM Machiques Por Sierra 99.1 FM Santa Bárbara Del Zulia Sur del Lago Estéreo 91.9 FM En Menegrande Por la Super Voz De la Radio 88.9 FM En el estado Portuguesa En la Cari Guaraure Por Radio Bar 102.9 FM En Turén Por Espectáculo 100.7 FM En Guanare Por Guanareña 98.3 FM En el estado Barinas Socopó Por Radio Premio 103.9 FM Santa Bárbara De Barinas Por Sideral Estéreo 98.9 FM En el estado Táchira En Ureña Por RBI 90.9 FM En La Fría Por Sonora 89.5 FM En San Cristóbal Por Éxtasis 97.7 FM En el estado Lara En Carora Por Carora 100.5 FM En Sanare Por Zaragoza Estéreo 96.1 FM En el estado Yaracuy En Chivacoa Por Impacto De Luz 104.7 FM En el estado Apure En Mantecal Por Mantecal 90.7 FM En el estado Huarico En Calabozo Por Emoción 104.9 FM En el estado Mérida En Arapuey Por En La Vía 100.5 FM En Canaguá Por Progreso Y Amistad 99.3 FM En Mérida Por Fe y Alegría Por la 105.9 FM En el estado Falcón En Mene Mauroa Por Oasis Por Oasis 100.3 FM En Tabajuro Por La Consentida 92.9 FM En el estado Monagas Caripito Por Nuestra Tierra Radio 105.3 FM Y por Internet Por la triple W Visionagropecuaria.com.be Y en diferido Por el portal Iberoamericano Mundoagropecuario.com Campo, Café y Ciudad Llegó a ustedes Gracias al patrocinio De Tecnoagua La nueva agricultura Induzalca La sal que une A los venezolanos Fegalago Unidad y organización Garantizando la eficiencia productiva Azoproco Orgullo de la acuicultura venezolana Kifuca Somos soluciones Para el agro venezolano Asegurando máxima nutrición Y rendimientos Al menor costo Asociación de productores Agrícolas independientes Porque en PAI Sembrar es algo más Mersan Comprometidos en brindarles soluciones Con calidad e innovación Ganavistro Restaurant La excelencia en tu paladar Cultivar Pasión por el agro Mega Agropecuaria Donde encontrarás todo Agrinova Agricultura e innovación Las plumas y asociados Compañía anónima Nacida de los agricultores Pensada para los agricultores Sumiateca Suministros y asistencia técnica agropecuaria Compañía anónima De la mano del agricultor agropecuario Coajos Vixa Coajos Vixa Hace los mejores quesos Laboratorio Bioblast Garantía de eficiencia y calidad Agrícola Bicolor Todo para el productor agropecuario y mucho más Aso Productos Portuguesa Sociedad Anónima El lugar donde encontrarás lo mejor Ferretería Bicolor Mucho más que una ferretería Honker Tu proveedor de confianza Servi Implementos Occidente Ordeño libre de estrés Para sus animales y para usted Agropica Contigo Sembrando Futuro Hemos trabajado para ustedes En la dirección de la emisora La profesora Elizabeth Miquelena Verde En la producción general Gustavo Gutiérrez y Moraima Gutiérrez En los controles Osvaldo Quevedo En los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Certificado de locución 55.122